¿Pero qué estás haciendo? Deja de jugar y presta atención. ¿En la vida real podemos resucitar como en el juego? ¿Tienes muchas preguntas? Te diré dónde puedes encontrar las respuestas. El Yucat es el catecismo joven de la Iglesia Católica. Cada vez más jóvenes utilizan el Yucat como instrumento de trabajo positivo y cristiano. El Yucat responde 527 preguntas que explican de forma comprensible y gráfica a la fe de la Iglesia Católica. Estas preguntas se encuentran en la parte central del texto acompañadas de cuatro símbolos. Cita de la Sagrada Escritura. Cita de un santo o un autor. Definición. Referencia a otros puntos de este catecismo para ampliar contenidos. La Escritura. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo.